Rafa, deja de llorar y pórtate como un hombre, ¿sí? ¡Que te portes como un hombre, Rafa! ¡Los hombres no jalábamos platos! ¡Y ni lavamos platos, ni barremos la casa, ni lavamos la ropa, ni tenemos la cama! ¡Esto es indigno! ¡No es necesario, Rafa! ¡Minerva está de vacaciones y cambió en un congreso! ¿Así que alguien tiene que hacer el trabajo de la casa? ¿Y por qué yo? ¡Por qué yo! ¡Voy a necesitar una mujer! ¿Quién necesita una mujer? Si de hacer oficio se trata, yo estoy a la orden. ¿Un mayordomo? Sí, un mayordomo para que nos ayude con el trabajo de la casa, mientras que Minerva llega de sus vacaciones y mi mamá llega de su viaje. El señor Garzón tiene mucha experiencia. Pues no sé, usted debe tener recomendaciones, me imagino. Desde luego, madame, las mejores. Yo trabajo para la casa de mayordomos El Ángel de Dios, y la casa de mayordomos El Ángel de Dios es una empresa muy seria. ¡Aquí no necesitamos ningún mayordomo! Ay, papá, pero si tú estás desesperado con el oficio de esta casa. Ya contraté a alguien para que nos ayude. Eh, Débora, siga. Buenos días. Me da mucha pena, Rafael, pero si vamos a contratar a alguien que nos ayude en los oficios domésticos, ese alguien va a ser el señor Garzón. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero yo prefiero a Débora. Qué gracias. Es que contratar a Débora tiene muchas ventajas. ¿Qué clase de ventajas? Eh, pues ventajas, por ejemplo, por ejemplo, Débora no cobra. ¿Usted va a trabajar gratis? Pues con este desempleo toca hacerle a lo que sea. A mí mientras me den las tres comiditas diarias. ¿Y a quién se le van a dar sus tres comiditas diarias de hora? De eso puede estar segura. Yo también estoy dispuesto a trabajar gratis. Pero, además, yo no como. Pero esto es absurdo. Usted tiene que comer. El desempleo me obliga a tomar medidas drásticas. Me voy a someter a una dieta. Bueno, entonces no hay duda. El señor Garzón... Yo tampoco como. Y, además, estoy dispuesta a trabajar 18 horas diarias. ¿Se dan cuenta de hoy? Yo también. Trabajo 18 horas diarias. Y yo 20. Y yo 22. Y yo 24. Y yo también 24 horas. Además, estoy dispuesta... Es suficiente, suficiente. Es obvio que los dos quieren el puesto. Pero vamos a tener que tomar una decisión. Y para tomar esa decisión, tenemos que discutir en privado. Que la servidumbre se retire. Permiso, madame. Señorita Débora, los amos necesitan estar solos. Dejemos a los amos solos. Usted sí es el colmo de la zapería, ¿no? Yo no soy ningún sapo, Salomé. No me ofenda. Pues claro que sí. Estaba dispuesto a cualquier indignidad con tal de que lo contrataran. Yo no voy a permitir que usted destruya el matrimonio de Rafael y Camilita. Usted no es competencia para mí, Serafín. Ese puesto es mío. Yo no estaría tan segura. Serafín, yo tengo argumentos para conseguir ese empleo. Argumentos muy... convincentes. ¿Qué opina de mis argumentos? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dame fuerzas para combatir las acechanzas de esta demonia. Resígnese, sapito. Yo solo tengo que trabajar un ratico en esta casa y apenas esté a solas con Rafael. Suas. ¿Suas? Sí. Aprovechando que Camilita está en ese congreso de pediatras, Rafael le va a ser infiel conmigo. Definitivamente soy la demonia más inteligente de todo el universo. La más inteligente y también la más sexy. Papá, reflexiona. Mira que si mi mamá se llega a dar cuenta que la señorita Débora está trabajando en esta casa, te vas a meter en un problema. ¿Por qué? Pues porque a mi mamá no le cae bien a la señorita Débora. Ah, eso es porque Camila es una mujer celosa. Pero yo soy... Usted no es ninguna blanca paloma, eso lo sabemos todos. Un momentico, piedad. Yo le voy a decir una... Camila tiene razones para desconfiar de esa mujer. Razones que no vamos a discutir delante de la niña. La niña ya no es tan niña y sus insinuaciones no me están gustando pero nada. Está bien, entonces hablemos claro. Usted quiere que esa mujer entre a trabajar en esta casa porque tiene un interés morboso en ella. Eso no es cierto. Entonces permita que tome el puesto el señor Garzón. Vamos a contratar a ese mayordomo. Yo no estoy de acuerdo. Entonces hagamos una votación. ¿Votación? Sí, en la democracia se vota y a esta familia es una democracia. Un momentico, eso es trampa. ¿Por qué? Pues porque ustedes son mayoría y si hay votación ustedes van a ganar. Precisamente. La democracia se la inventaron las mayorías para poder oprimir a las minorías. ¡Ay, deje de quejarse! Votemos. Sí. A ver, los que estén de acuerdo con darle el trabajo al señor Garzón que levanten la mano. Dos votos a favor del señor Garzón. Y ahora, los que estén de acuerdo con darle el trabajo a la señorita Débora que levanten la mano. Un voto a favor de la señorita Débora. ¡Un momentico! ¿Qué pasa? ¡Frigo, ven acá! Necesito que participes en esta votación. ¡No! ¡Eso es trampa! ¿Y por qué? ¡Frigo también tiene derecho a votar! ¡Oh, no! ¿No pudieron ponerse de acuerdo? No. La votación para decidir cuál de ustedes se iba a quedar a trabajar en esta casa quedó empatada. Dos votos por el señor Garzón, dos votos por la señorita Débora. ¿Y entonces? Entonces, ambos van a trabajar aquí. ¿Ambos? Sí. A ambos le vamos a dar un periodo de prueba. Al finalizar el día, tomaremos una decisión definitiva. Esto no me gusta nada, Rafa. Frigo, ¿qué es lo que no te gusta nada? ¿Qué hora trabaja aquí? Yo voté a favor de ella por solidaridad contigo. Pero... ¿Pero qué? Espero que me estés pensando en engañar a Camila con esa muchacha. Frigo, yo no soy ningún canastero. Frigo, ¿tú crees que yo sería capaz de tener algo con Débora? Pues... Frigo, yo amo a Camila. Ajá. ¿Entonces por qué quieres que Débora trabaje aquí? Pues porque pienso que para el trabajo doméstico es más eficaz una mujer que un hombre. Bueno, eso puede ser verdad. Eso es seguro. Y ese es el único argumento que tengo para preferir a Débora. Más te vale, Rafa. Porque si me llego a enterar que tú tienes intenciones morbosas con Débora, yo mismo le cuento a Camila que mientras ella estuvo en el congreso de pediatras, tú le pusiste los cachos con Débora. Frigo. ¿Cómo lo oyes, Rafa? Yo respeto mucho a Camila y no voy a ser tu cómplice. Frigo, ven. Quiero hablar contigo. Ahora nos vemos, pero te voy a estar vigilando. ¿Por qué votaste por esa muchacha? Porque ayudar a tu papá en la cocina me tenía desesperado. Y en la casa hace falta alguien que haga el oficio. Pero hubieras podido votar por el mayordomo. El señor Garzón estaba dispuesto a trabajar. El señor Garzón es un hombre, Pilarica. ¿Y? Que los hombres no son aptos para el trabajo de la casa. Bueno, eso es lo que dice tu papá. Porque mi papá es un machista. Ay, permiso. ¿Para dónde vas? A la cocina. ¿A la cocina? ¿A qué? A vigilar a esa muchacha. ¿A vigilarla o a coquetearle? Ay, Pilarica, por favor. Tú me crees, capaz de... ¡Eres un descarado! Mientras Deborah esté rondando por ahí, tú no vas a salir de esa habitación. Está bien. Está bien. Pero si tu papá comete una estupidez, la culpa es toda tuya, ¿no? ¿Qué clase de estupidez va a cometer mi papá? No olvídalo. Don Rafael. Don Rafael. ¿Qué se le ofrecí? Don Rafael. Perdone que lo moleste, pero ¿usted sabe dónde está la sal? ¿La sal? Sí. La estoy buscando, pero no la he podido encontrar. Pues, la sal... La sal debe estar por ahí. ¿Por ahí? ¿Pero dónde? Ahí. Aquí no está. ¿Usted ve algo mientras ahí? Pues, así como verla, verla, pues... ¿Dónde estará? Ya terminé. Voy a arreglar la cocina. La cocina la está arreglando Débora. Mejor limpie los vidrios. Sí, pero... Y después lava los baños que están hechos una porquería. Con mucho gusto, señorita Piedad, pero mientras yo trabajo, la señorita Débora... ¿La señorita Débora qué? La señorita Débora podría no estar trabajando. Mejor para usted, porque entonces el puesto va a ser suyo. Pero... Nada de peros, garzón. Usted prometió trabajar las 24 horas diarias. Señorita Piedad, en este momento don Rafael y la señorita Débora podrían estar... estar... ¿Usted me entiende? No, no entiendo. ¿No me entiende? Entonces voy a ser muy directo. La señorita Débora es una mujer sin principios. Nada de raro tendría que en este momento ella y don Rafael se encuentren en una situación digamos comprometedora. Ojalá. ¿Qué? El matrimonio de Camila y Rafael es un absurdo. Si Rafael comete la equivocación de meterse con esa sirvienta, voy a tener el argumento perfecto para convencer a mi sobrina que se separe. ¡Trabaje! Sí, señorita Piedad. Señorita Piedad. La sal tampoco está aquí don Rafael. Tampoco está ahí. No. ¿Usted la ve? Pues así como verla, como verla, pues... ¿La ve o no la ve don Rafael? Yo no veo nada. Don Rafael abra los ojos. No quiero. Pero si usted no abre los ojos, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la sal? Dios mío, ayúdame. ¡Don Rafael! Esto va a estar más difícil de lo que yo pensaba. ¡Don Rafael! Ángel de la guarda, ayúdame. Yo no le quiero ser infiel a Camila, ¿sabes la verdad? Pero esta mujer es demasiado, me está haciendo perder el control. Don Rafael, ¿qué le pasa? A mí no me pasa nada. ¿Acaso usted me tiene miedo? ¿Miedo? ¿Cómo se le ocurre? Yo no le tengo miedo a nadie. Entonces, si no me tiene miedo, ¿por qué tiembla? Yo, yo no tiemblo. Entonces, ¿cómo? Te repito que tú no vas a salir de este cuarto mientras esta tal diávora esté rondando por ahí. Ay, Pilarica, esto es absurdo, yo me voy para mi casa. ¿Estás seguro que te vas para tu casa? Estoy seguro. No te creo. Tú quieres salir de este cuarto porque quieres ir a coquetear a la Débora. Estás celosa. ¿Celosa yo? ¿Y celosa de quién? Estás celosa de mí. No seas pretencioso. Tú me importas un pepino. Entonces, déjame ir. Pues. Adiós. Frigo. Todos los hombres son iguales. Frigo. Frigo. Don Rafael, usted no ha visto mi tatuaje. ¿Su tatuaje? Sí, es que yo me mandé a hacer un tatuaje para ser más distinguida, más moderna, porque eso sí, yo soy una mujer muy moderna. Sí, una mujer muy moderna. Ay, adivíname el tatuaje, don Rafael. La verdad no se me ocurre. Le voy a dar una pista. Piense a ver, algo se le tiene que ocurrir. Pero yo no quiero que se me ocurra nada. Ay, don Rafael, ¿qué le pasa? Débora, por favor, ¿usted se está dando cuenta de lo que está haciendo? Yo solo quiero que usted vea mi tatuaje. Pero yo no quiero verlo. ¿Estás seguro? Débora, si sabe lo que le conviene por qué no se va para la cocina y busca la sal, ¿sí? Ay, don Rafael, la sal la puedo buscar más tarde. Ay, Dios mío, yo estoy haciendo todo lo posible para rechazar esta tentación, pero tú no me estás ayudando. Mejor no metamos a Dios en esta conversación que según los últimos avances de la ciencia ese señor no existe. Ese señor sí existe. Qué pena con usted, don Rafael, pero aquí hay mucho mugre. Entonces, limpien. Me parece que su plan de seducción no le va a funcionar, Salomé. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué piensas hacer, Salomé? ¡Bley Ball! ¿Y ese ruido qué fue? ¿Tía, asustó frío? No, pero oí un ruido muy extraño. Ay, tengo que encontrarlo. Tengo que encontrar a Rafa. Ay, por fin lo encuentro, Rafael. Débora, abra esa puerta. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener problemas con usted. Yo le garantizo que no va a tener problemas con mi persona. Voy a dejar esto aquí para que descanse un poquito. Ahora sí, ¿de qué era lo que estábamos conversando? Estamos... Ay, 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 ¿qué le pasó? Pues, pues, que me caí. Espero que no sea nada grave, porque usted apenas estaba en periodo de prueba y en periodo de prueba no se pagan los accidentes laborales. Ay, 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 mi brazo. Ay, yo pensé que se había pegado en la cabeza. Sí, pero parece que en la caída me golpeé también el brazo. No puedo moverlo. ¿Y eso qué? ¿Para eso tiene el otro brazo o no? Yo necesito mis dos bracitos para poder hacer así. ¿Y por qué quiere hacer así? Eh, bueno, usted no me entendería. Claro que lo entiendo. Usted quiere hacerse el enfermo para que le paguemos una incapacidad, pero vuelvo y le repito que usted estaba en periodo de prueba y en periodo de prueba no se pagan accidentes laborales. ¿No han visto frigo? No. Tengo que encontrarlo. Bueno, si usted está tan enfermo, lo mejor es que se vaya a su casa y descanse un poco. Dios mío. Dios mío, acabo de perder todos mis poderes. ¿Acaso no le gusto? Sí, usted sí me gusta, Débora, pero tiene que entender yo soy un hombre casado. ¿Y eso qué? A mí no me importa, yo cómo soy una mujer moderna. Sí, pero es que yo no soy tan moderno. ¿Me va a despreciar? Débora, usted tiene que entender. Este cuarto yo duermo con mi mujer y pues yo soy un hombre de principios y... Yo no voy a tolerar que usted me desprecie, don Rafael. Yo le voy a hacer un escándalo. Débora. Es en serio, don Rafael. Voy a empezar a gritar y a gritar y a gritar. Frigo, ¿estás ahí? Lo que me faltaba. Frigo, yo sé que estás ahí. ¡Abre! ¿Vas a abrir o no? Vamos a tener que abrir. Si usted abre esa puerta, yo le voy a decir a la niña que usted estaba tratando de abusar de mi persona. Débora. Es en serio, don Rafael. Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Usted que abre esa puerta y yo que lo acuso de acoso sexual. Pero si usted inventa esa barbaridad, va a acabar con mi matrimonio. Pues si no quiere que diga nada, le va a tocar quedarme un besito. Esto tiene que ser una pesadilla. Frigo, ¡Abre! Frigo, si de casualidad estás ahí encerrado con la muchacha, te juro que te va a ir muy mal. ¿Se imagina lo que va a pensar esa niña cuando se dé cuenta que el que está aquí adentro encerrado con la sirvienta no es Frigo, sino su propio padre? ¡Uy, Dios mío! Aquí vamos a necesitar un milagro. Frigo, me estoy cansando de esperar. O abre la puerta o te juro que la voy a atumar a patadas. Estoy hablando muy en serio. Uy, qué niña tan enérgica. Débora, tenga compasión de mí. No vaya a armar un escándalo. Entonces, deme un beso. No quiero. Entonces, voy a empezar a gritar. ¡No! Está bien, pero me va a dar mi beso, ¿sí o no? Bueno, está bien. Le voy a dar su beso, pero tiene que cerrar los ojos. Uy, tan tímido usted, don Rafael. A ver. Ya le voy a dar su beso. ¿Qué estás haciendo? Voy a tomar esta puerta a patadas. ¿Qué estás haciendo, Pilarica? ¿Por qué coges a patadas esa puerta? Frigo, ¿tú no estás allá adentro? No, creo que no. Me da la impresión de que estoy aquí afuera. ¿Y entonces quién está allá adentro? Pues seguramente tu papá. ¿Y entonces por qué mi papá no nos abre? ¿Por qué estoy tratando de dormir? Vamos a comprobarlo. ¿Estás solo? Claro que estoy solo. Ajá. ¿Y qué buscas? Frigo sabe qué busco. ¿Dónde la metiste, Rafa? ¿Dónde metí? ¿A quién? A Débora. ¿Cuál Débora? No te hagas el bobo, Rafa. Yo sé que Débora estaba aquí. ¿Dónde la metiste? La tiré por la ventana. ¿Qué? Esa vieja era una chantajista. Me tocó darle un batazo y tirarla por la ventana. Rafa, estamos en el segundo piso. ¿Tú crees que salió mi duda? No. Ojalá se recupere. No se preocupe, don Rafael. La señorita Débora tiene una capacidad de recuperación verdaderamente infernal. ¡Ay, ay, 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 ay! No se queje tanto, señorita Débora, que usted solo sufrió un accidente laboral común y corriente. Accidente de trabajo por el cual no vamos a responder porque esta mujer estaba en periodo de prueba. No tiene nada de qué preocuparse. La atención médica de la señorita Débora la va a cubrir el Seguro Social. ¿El Seguro Social? Sí, el Seguro Social. Usted, como todos los empleados de este país, tiene derecho a ser atendida por el Seguro Social. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Seguro Social, no. Yo prefiero irme para el infierno. Allá va a ir después, tranquila. Con permiso. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y esto qué pasó aquí? ¡Minerva llegó de las vacaciones! Pues sí, fue que me aburrí en vacaciones y pues decidí volver. ¡Minerva, Minervita! ¡Nosotros la queremos mucho! ¡Ay, eso es verdad, Minerva! ¡No se vuelve nunca a vacaciones! ¡Todos los hombres son iguales!